Hola, hola a todos. Bienvenidos hoy a mi canal Zairas Cariño Vlogs. Disculpen que no he estado haciendo videos. El último que subí fue el martes. Es que me puse un poco mal ya en la noche. Aparte de la gripa que he tenido, se me hinchó este lado de la cara por mi muela del juicio. Y me puse bien mal. No podía ni hablar. Tenía bien hinchado esto. Les voy a subir una foto de cómo fue que se me estaba comenzando a hinchar. Ahorita gracias a Dios estoy tomando antibiótico y vacías para el dolor. Todavía me duele que tome eso, pero yo sé que es un proceso y primeramente Dios, el lunes me la van a sacar. Tengo nervios, pero yo sé que es por algo bueno. Así que como les digo, quiero decirles disculpas por no estar grabando, pero voy a subir un videíto de lo que estaré haciendo hoy sábado. No he salido para nada. Así que no se te olvide de darle un like, suscribirte, comentar y que pasen todos un lindo fin de semana. Ni le dijo de cuál. Aquí, amigos, pasamos a echar gas que ya no traía mi carro. ¿Qué? Le cuente y que quieras. No, no importa el que sea. El viejo de veinte. No importa. Nada. ¿Ganaste, mami? No. Dile holas a mis amigos de YouTube, ma. Hola. 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 Aquí llegando a la casa. No pude superar. Llegamos a casa y voy a raspar este ticket a ver si gano o no. Y si. Y si gané, aquí está. ¿Y dónde? Bueno, buenas. Bueno, amigos, mi mamá fue a comprarme otro ticket de estos. Ahorita lo voy a raspar. A ver si me trajo suerte ya. Ay, no me está doliendo ahorita acá. Tengo un cuero de la muela. Tengo un cuero de la muela. Bueno. Bueno. Y no, no gané Absolutamente nada Miren Nada Nada Ni modo Ni modo, ya perdí Ese tiquecito Bueno amigos, ahorita estoy aquí En mi cuarto Ha costado un rato Como les digo, me está doliendo La muelo un poco Pero Mejor me vine A costar un rato Así está en lo oscuro Tengo todo apagado Y A ver que pasa Si se me va este dolor Pronto Hey, hey Hey Hey